Buenas compañeros, bienvenidos un día más aquí al canal de la Virgen del Turia Hola que tal chavales Hoy os traemos por supuesto el unboxing del nuevo suplemento, la misión del portador del anillo Este si no me equivoco en cuanto a campañas sería el cuarto Luego hay por ahí algún librito que es un poco inútil Si os dais cuenta no hemos hecho ni el unboxing de los mejores artículos Creo que no merece la pena ni hacerlo porque realmente eso sí que es Luego miraremos de esto, pero eso sí que ya es Si hablamos de refrito, o sea vamos a hablar mucho de refrito Eso sí que es un refrito y encima te la clavan, pero bien Entonces vamos a hacer el unboxing del libro, ya sabéis que es la cuarta campaña En este caso esta campaña se basa en lo que es la trayectoria de Frodo Es decir, vamos a hablar en todas las partidas, creo que es así, aparece Frodo Porque es las partidas que ha vivido Frodo De acuerdo, aquí dejamos de lado las cosas que ocurren Por ejemplo en Minastiris, lo que ocurre en Rohan Eso ya lo hemos vivido nosotros suplementos Entonces nada, vamos a enseñaroslo un poquito de cerca Vamos a las profundidades Os comentamos un poquito todas las novedades y luego daremos nuestra opinión Vamos a darle Ya tenemos aquí el libro en la mesa, vamos a echarle una vista, hacer un poquito de análisis Y ya os decimos, vamos a detenernos solamente en lo que nos parece más novedoso Y lo que al fin y al cabo nos llama más la atención Nada, su introducción Aquí siempre hay al principio todos los suplementos, como bien sabéis, un apartado ¿Cómo se llama? Pues lo que viene siendo histórico En este caso te explica la historia de lo que es el anillo único Y aquí lo tienes todo por años, ¿vale? Segunda edad, tercera edad, está todo bastante claro Y ya nos meteríamos de lleno los escenarios Los escenarios son 28 escenarios La gran mayoría de ellos son refritos Es decir, son escenarios que ya estaban en otros suplementos Y lo que han hecho es un poquito Pero ya os digo que un poquito, por no decir que en alguno ni siquiera eso Adaptar un cambio para que se pueda jugar en nuestro sistema de juego actual de Middle Earth Y bueno, pues los 28 escenarios solamente se centran en lo vivido por Frodo Es decir, por ejemplo, cuando los tres cazadores se van a Rohan Eso ya no se incluye aquí, ya se incluye en Rohan Después, en la guerra de enfrente de Minestiris, de los campos de Perón Eso ya está en suplemento de Gondon en guerra Quiero decirte, que esto es solamente lo que vive Frodo Sí, a ver, es un refrito, pero bueno, es que realmente es lo que hay Vale, pues como podéis ver, pues bueno Estamos ya por aquí por Amungen Después de Amungen, pues bueno, Frodo ya se independiza con sus amigos Con Sam y con Gollum y se va por la Ciénaga Se hace mayor Acaba en Isilien Si os dais cuenta, este escenario de Isilien, por ejemplo Es el mismo que estaba en el libro de Gondon en guerra Lo que pasa es que aquí, pues, han metido a Gollum, a Frodo y a Sam Y a los nuevos montaraces Y, como es lógico, a los dos nuevos montaraces de Isilien Después, nos vamos a Osgiliath Hay un minijuego de cartas Creo que en este libro hay dos minijuegos de cartas Sí, este, vimos el otro Creo que es el paso de Karathras Y la traición de Smeagol Que es una pelea entre Smeagol y Sam a muerte Nada, la trampa de Llanagaña Y después tenemos aquí un poquito La meseta o la llanura de Gorgoroth Que esa está muy chula Y el último, que es el final de todas las cosas Este escenario ya existía, ¿de acuerdo? Y bueno, se juega como digamos En dos sitios al mismo tiempo Ya lo veréis cuando lo juguemos en el canal Fijaos si hay una cantidad aquí enorme de reglas para este escenario Y bueno, esto es una cosa que es novedosa Ya sabéis que el de normal, las campañas Eran un escenario detrás de otro Y pues lógicamente si ganaba la luz Tenía después algún bonus para ellos Y si ganaba la oscuridad Pues o le fastidiaba la luz O tenía algún bonus para ellos Entonces, aquí han metido una cosa que es novedosa ¿Quieres contarnosla tú, Jimmy? Nada, es una cosa que la verdad que está muy buena Porque yo creo que es un poco La han cogido un poco de idea de compañías Y es muy sencillo Y es que al final de la partida Si por ejemplo un miembro de la comunidad Muere o... Sí, como muere Hay que tirar en la tabla, ¿vale? ¿Qué pasa? Lo que pasa es que si la compañía ha ganado Tiene un más uno para esta tabla, ¿vale? Es muy sencillo Si por ejemplo yo te mato a Bonomi ¿Vale? Tú tienes que tirar en esta tabla En el siguiente escenario Pues al final del escenario Sí, al final de la partida Y si tú sacas un uno Muere Pero como tienes el más uno De ganar la partida Sería un dos Pero si no ganas Y si sacas un uno, patinas Sí, pero también se puede gastar Exactamente O sea que es bastante complicado Pero se puede ver la situación Sí, porque contame que los escenarios Son de desgaste Porque te vas desgastando Según vayas al escenario Hasta que llegues a tus puntos De... ¿Cómo decir? Para sobrecargarte otra vez Las pilas, ¿no? Pues hasta que llegues a esos puntos Tú vas desgastando Vas perdiendo poder Vas perdiendo voluntad Vas perdiendo destino Entonces Juegan un poco con eso Entonces puedes llegar Incluso a matar a Frodo Entonces si matas a Frodo La partida O sea la campaña se acaba Y ganó la oscuridad Entonces nada Es muy sencillo Con uno Lebre moriría De dos a tres Sufriría una herida Y... Se quedaría con una herida En el siguiente escenario Y con un cuatro Full recovery Y se recuperaría a tope No, solamente una herida Y lo que viene siendo El poder voluntad Y el destino Es decir No muere Es decir Hacerse la idea De que Si te muere un héroe Esto solamente afecta A la compañía del anillo Es decir a la luz Si el héroe muere en la partida Ese héroe al final de la partida Tendrá que tirar Y lo que está diciendo Jimmy Con un uno Ya no volvería Y el resto de resultados Volvería con una herida Pero con un cuatro, cinco, seis Con todo el poder Es muy complicado Porque los escenarios Estos suelen estar pensados Para que pase lo que pasó En la historia Sí que es cierto Que en algunos Dicen que el nivel de dificultad Es bastante similar Para los dos bandos Ya veremos Ya veremos A ver cuando lo probemos Si es tan cierto Eso que dicen Así que nada Me parece que es un punto Bastante... Sí, esto es una novedad A mí me gusta Y después dentro de esto También hay dos novedades más Que están aquí Que es que al final De cada escenario Entre los dos oponentes El de la luz y la oscuridad Tendrán que decidir Cuál de los héroes Ha hecho un mayor trabajo Un mejor trabajo De manera que ese sería El campeón El compañero Más valeroso O sea el más valiente Más bravo Y esa miniatura En la siguiente partida Recuperaría un de seis Puntos de Entre poder, voluntad, destino Y heridas Es decir Tú por ejemplo Si tiras un de seis Y sacas un tres Tienes que elegir Si recuperas A lo mejor Tres de poder O uno de poder O uno de voluntad, destino O dos heridas Y uno de poder Como los puntos de influencia En el compañero Básicamente igual Tú tienes tres puntos de influencia Pues tú eliges En qué va a estarlo Entonces Ese sería El compañero más valeroso Más valiente Después estaría El Tukin sensato Que ese es el que El más negado Si entre Jimmy y yo Por ejemplo jugamos Y decimos Mira Es que Pipin No ha hecho nada Pues este es el Tukin sensato Entonces Absolutamente ningún punto Y después El resto De héroes de la compañía En vez de un de seis Que es lo que hace El más valeroso Serían solamente Un de tres puntos De poder, voluntad, destino Y heridas A mí me gusta Porque estas dos novedades Que han incluido Me parecen súper interesantes Para jugar la campaña Tres Porque esta es la tercera Que vamos a comentar ahora Este es el sistema de campaña Que ya sabéis que siempre Pues bueno Es uno, dos, tres Estos seguidos Lo que pasa Que han querido Entre X escenarios Cada tres, cuatro escenarios Meter un punto Que se llama Punto de descanso Por ejemplo Empezamos la campaña En la granja de Magot Después nos vamos Por ahí por el bosque Por los atajos Luego nos vamos A la balsa de Agamogurgo Y después Tenemos aquí Una especie de Punto de descanso Antes de ir Al bosque viejo ¿Vale? Lo mismo Aquí También descansaremos En la casa de Tom Bombadil Descansaremos en Ribetil Lo que es importante En los puntos de descanso Porque como he dicho antes Si tú por ejemplo Estás aquí Con uno y uno Y gastas uno En ese escenario El que gastó poder Ya no tiene Claro A no ser que sea Que lo recupere Con unas tiradas Eso es Entonces Va a ser un poco limitado Es como una Una especie de desgaste Está guay Porque es como la compañía Se va desgastando Conforme va pasando el tiempo Claro Yo creo que mira Donde se puede ver mejor Es aquí Después de Rivendell Ya se forma Lo que es la compañía Del anillo Entonces Imaginad que en el paso De Karathras Boromir Gasta sus seis puntos de poder Hostia Es improbable Pero bueno Imaginad que no es el oreo valeroso Y que tira un de tres Y solo recupera un uno Entonces Hasta que Boromir No llegue A Lothlorien Que está aquí A lo mejor no recupera puntos de poder O sea Para que veáis que en esta campaña En este caso yo Que jugaré con la luz Tengo que pensarme muy bien Cómo gastar el poder Esto no puede ser un chorro de poder Porque el siguiente escenario A lo mejor no lo recupero todo Claro Por eso está muy bien Tener a Aramon Con el punto de gratuito Porque te da un Handicapan increíble Sí La verdad es que sí Pero bueno Hay un momento dado Después de Amon Gen Que ya Que Boromir no está Ni Aramon ni Boromir Ni nadie Vale Después bueno En cuanto a los ejércitos Ya sabemos que únicamente Una cosa que me parece Muy pobre De este suplemento Es que hay cuatro perfiles Estos dos no los vamos a comentar Porque los comentamos el otro día En el unboxing Amborn y Mablon Que son los dos montaraces Pero Donde sí que nos vamos a detener Un poquito Que es quizás Lo que por ahora No se acaba de filtrar del todo Es aquí En los habitantes de Bri Estos dos héroes Que nos va a comentar Ahora enseguida Jimmy Forman parte De la lista Un poco El cajón desastre De todo el juego Que son los vagabundos Del yermo Ya sabemos que aquí Los vagabundos del yermo Está Tomón Badil Valla de oro Están por ahí Murin y Hidrar Y ahora estarán también ¿Cómo se llama este? Cebadilla Mantecona Y Harry Madreselva Madreselva ¿De acuerdo? Entonces Jimmy Vamos a ver un poquito Por encima del perfil Del Mantecona Son 40 puntos Su atributo de combates De 3 Impacta a 4 Pues eso Defensa a 4 Fuerte a 3 Tiene un ataque Lo clásico En un hombre menor Es un héroe menor También Tiene una de poder 3 de voluntad 2 de destino Y luego como equipo Lleva un garrote O un bastón Puede hacer dos acciones heroicas Que ya es bastante Puede hacer resolución heroica Y defensa heroica Bueno Tiene una de poder Pues para poder evitar Que te mates Tiene muchas acciones heroicas Más de las que le corresponde Tiene muchas Sí Luego tiene Dos reglas especiales Una de ellas Es la de Mantecona a tu servicio Por así decir Y es que Si estás con un miembro de la comunidad Tocando peana con peana Con un miembro de la comunidad Puedes recuperar Una herida Que hayas perdido en el combate ¿Vale? Pero lo recuperas de la siguiente manera Tiras un gado Con un 4 más Recuperarías la herida Pero esto con un miembro de la comunidad Si es con otra persona Con otro miembro Con otro Con otra lista Con otro ejército ¿Vale? Lo también lo recuperas Pero a 5 más Por ejemplo Está al lado de Salomán Porque va con la luz Y este tío está con Salomán Al lado pegadito Pues a 5 más Recuperaría un punto De una herida ¿Vale? Pero con los miembros de la comunidad Pues tiene Ese flaco favor Le invita a cervecitas Y pues a 4 más Tiene el enchufe Tiene el enchufe Porque anda Tiene el enchufe Luego otra regla Bueno esta era una regla activa Luego la otra regla que tenemos La de Viro del Pony Que en este caso El tío este puede llevar a Viro del Pony Por 10 puntazos ¿Vale? En el caso de Salomán cuesta 25 Pero a él le cuesta 10 ¿Vale? Tiene la regla del segundo almuerzo Que la regla de segundo almuerzo Es prácticamente lo mismo Pero a 5 más Sí O sea que te cura la herida 5 más ¿Pero te cura la herida o te cura...? Bueno creo que era la herida Si no recuerdo Creo que... No, te cura un punto de poder voluntad de destino Bueno puedes elegirlo Sí A ver está muy bien Porque te pones Te pones a cebatilla Y te pones el Pony Por 10 puntitos más Se quedan en 50 Y tienes ahí una fuente de heridas De cebatilla Y una fuente de poder voluntad de destino Tú piensa que para gastar la especial de él Tiene que gastar voluntad Tienes 3 O sea que vas a hacerlo 3 veces 3 veces Pero bueno Oye Curar 3 heridas así por la cara Pues está A ver si a 4 más Aún menos una compañía Tiene que entrar Pero puede ser Y bueno Como decíamos Que estos son vagabundos del yermo Siempre a final de su perfil En este caso aquí y aquí Incluye una lista De los sitios Donde se pueden meter ¿No? Cuéntanosla si quieres Sí Tiene alianza histórica Con la compañía del anillo Alianza de conveniencia Con un montón Con un montón O sea con la comunidad No O sea con la marca Con los rangers Con Minas Tirith Con los geodos Con los muertos de un jarro En fin Con bastantes Que lo veo bien A ver Esa alianza María Pero bueno Está guay Con Fangor Y las montañas misteriosas Enlugadas Y luego tenemos por aquí A Harry Este que yo creo que por ahora No se ha filtrado absolutamente nada Salvo que lleva el farón en la mano O sea Lleva el farón en la mano A ver Es una miniatura que Está Es bastante bonita A mi me gusta No vamos a engañar Y vale 40 puntitos Vale Mola porque es un hombre Es un rufián Es infantería Y es un héroe menor O sea que puede comandar ¿Vale? El contributo es más o menos igual que el del otro Lo único que tiene un punto menos de destino Tiene uno de destino El otro tiene dos Este tiene un héroe Y también tiene un punto menos de valor Que tiene tres El otro tiene cuatro ¿Vale? Tiene como armas Tiene una daga Y un candelabro Una linterna O algo así Te va pegando Es un farolillo Un farol Sí Vale Que la regla que tiene el farol Es que a 12 pulgadas de él Cuenta como si estuviera Fuese de día ¿Vale? Y a las miniaturas que tenga a la vista Las puede paralizar a tres o más Claro Eso es por su regla de guardando la puerta Sí, eso es O sea Está bastante bien Lo que no afecta es al monstruo A ver Sí, pero ten en cuenta Que este paralizar Es un poco más light Es decir Bueno, te deja paralizado Es un paralizar Entonces tú puedes coger A una miniatura de infantería Tiras un de seis Y con un tres o más Lo que no podrá hacer Esa miniatura es mover Es decir Sí, no puede mover Sí que podrá disparar Podrá gastar magia Podrá hacer cosas activas Como acción serólica y tal Pero lo único que no podrá hacer Es desplazarse Es decir Utilizar su atributo de movimiento Eso es Y lo que tú estabas diciendo A los monstruos no a nadie No, pero tiene un tío montado a caballo A uno no solo Es un poco limitado Pero ojo Que estamos hablando De una regla Que está bastante guay Y lo único que requiere Es A ver Creo que es que tenga Línea de visión Sí, sí Tienes que tener línea de visión Sí, línea de visión Y a seis pulgadas O sea que está bastante guay Sí, pero te va a venir A algún toque a bravo a pie Y dices Chiquito ahí Tío, tío Que nos ha pagado la entrada Mira, mira La luz cegadora de mi candela Hay que ver que la luz de esta Llega a doce Sí, sí Es una mierda de linterniña Es una vulvanidad Y bueno Cuéntanos si quieres las alianzas Luego viene A ver Sí Este tío Puede jugar con la luz Y con la oscuridad Tiene esa facilidad Es un poco ambiguo Puede ir con los buenos O con los malos En el caso de ir con los buenos Tiene alianza verde O sea, alianza histórica Con la comunidad Alianza amarilla Justamente Lo mismo que cebadilla Lo bueno de este tío Es que puede ir con los rufianes de zarquino Puede incluirse La región legendaria de zarquino Y puede llevar rufianes Y cambiaría su rango Aquí si es con los rufianes de zarquino Sería el legendario Eso es No, perdón De fortaleza Va a ser legendario Motivado Si, pasaría a ser el héroe menor A héroe de fortaleza Por cuarenta puntos Llevando doce tíos Pues oye, está A ver, es un malado Sí, no Y además a los rufianes Le viene muy bien Que en un momento dado Le dejes quito una miniatura Está bastante guay Yo creo que estos perfiles A mí me gustan Pues bueno, es lo que hablamos Son, quizás Este tenga un poquito más de personalidad Y representación en la historia De esos anillos Sí, porque el otro le echó una puerta Este es un poco así Que no hace tampoco nada más importante Pero bueno Son miniaturas que la verdad Es que son muy bonitas Que dan alegría verlas en la mesa Y en un poblado ahí de brichulo Pero claro Son perfiles quizás un poquillo Que jodís Un poco matadillos Pero bueno No están mal Bueno El siguiente apartado del libro Serían Las legiones legendarias Que desde mi punto de vista Quizás es lo más Importante Lo que tiene mayor peso En el juego Sí De este suplemento Es el cambio Yo creo que más importante Hay seis legiones legendarias Ya las conocemos todas Hay dos Que no vamos prácticamente Ni a comentar ¿Vale? Poquita cosa Una de estas Que no vamos a comentar Es la disolución de la compañía Ya comentamos en un vídeo De spoilers Que es lo que hace A disolución de compañía Lógicamente Son todos los héroes De la compañía Menos Gandalf Porque esto es Justamente cuando Gandalf Ya cayó Con la sombra en la llama Y bueno Las reglas Son los regalos de Galadriel Cada miembro de la comunidad Tiene una regla especial Que hace referencia Al regalo Que le dio Galadriel Por ejemplo Gimli Tiene el mechón de pelos De Galadriel Que por ejemplo Le permite Repetir los dados De la tirada de duelo Y podrá utilizarlo Durante Solamente en tres ocasiones Porque es como si Tiene tres pelos Tres mechones Después también tiene otra serie De reglas Como es la bendición de Galadriel Que todas las miniaturas Cuentan como si tuviesen El poder mágico De fortalecer espíritu Hay otra regla Que es el vínculo De la comunidad Que todas las miniaturas De esta lista Contarán como si estuviesen Bajo los efectos De un estandarte Si están a tres pulgadas De una miniatura De la misma lista Es decir Boromir de Aragón Pues entre ellos Se dan estandarte Y así todo Entre ellos apoyan Después cuenta con mi espada Es que mientras Frodo Siga vivo y en el tablero O haya huido En los escenarios Donde se especifique Todas las miniaturas De esta lista Ganan la regla especial Coraje Y nunca Se considerarán desmoralizados ¿De acuerdo? La siguiente Legión legendaria No vamos a comentar Prácticamente nada Es solo montadas de Icylian Lo único que vamos a comentar Es que Han añadido Como es lógico A Ambor y a Mablu Se acabó El resto de reglas Si me confundo Lo perdón Pero yo creo que no cambian Absolutamente en nada Una de las Yo creo que de las 6 legiones legendarias Hay 3 Que merecen mucho la pena Y una es esta ¿De acuerdo? Que es los Los exploradores De Lurz Vale Los exploradores de Lurz Viene siendo La legión legendaria Que ya existía Desde hace poquito Que es Los exploradores de Ugluk Eso es La diferencia es que Dejamos de lado Lo que son los orcos Lo que es Grisnak Y añadimos Lurz Yo creo que es un cambio importante Porque Lurz es Lurz Y le añadimos Una de las que es algo muy interesante Ahora la añadimos Entonces Sigue siendo La misma historia De que si tú metes a Manhur Todos los Uruhais Scouts Los exploradores Todos Lurz Ugluk Los capitanes Y todos Moverán 8 pulgadas Como si fuesen Melodadores Sin coste adicional Ojo Porque estamos hablando De que Lurz Va a mover 8 pulgadas O sea El resto me da igual Lurz va a mover 8 pulgadas ¿De acuerdo? Va a estar muy guapo Después Aquí hay otra serie de reglas Vale La de Lurz Ya sabemos que puede declarar Desafíes heroicos Aunque sean héroes De diferente rango heroico Algo que rango Y si ellos lo rechazan Ese punto No lo gasta Que está muy chulo Y lo que ya comentamos chicos El escudo arrojadizo Que le mete un Zambombazo a Aragón Y que casi lo decapita Sí Una vez por partida Una vez por partida El otro día teníamos dudas Dudas en el vídeo del spoiler Y aquí lo dejan bien claro La primera frase Una vez por partida Lurz puede decidir Lanzar su escudo Como un arma arrojadiza De manera que tiene un impacto O sea Es una fuerza 4 Con toda una miniatura De hombro inferior El tamaño hombro inferior Y la miniatura Que reciba el impacto Se quedará automáticamente En el suelo O sea Eso es brutísimo O sea Te das un impacto Fuerza 4 Y encima vas al suelo Exactamente Casi nada Claro Esto va muy bien Aquí te comba Con lo de golpe Con lo de Con el desafío Sí Lo tiras al suelo Y luego dices Ahora Tu contralis solo Claro Perro Moviendo 8 Es que lo enganchas fijo Claro Si te pones un tambor Mucho más Bueno La siguiente compañía Que es la de La de Estas serían las profundidades De Moria Sí La profundidad de Moria Vale Esta compañía Está legendaria Está guay Porque te obliga Sí o sí A llevar el Balrog Como líder Es decir Aquí tienes que llevar El Balrog Sí o sí Sí que es cierto Que no tienes Ningún otro héroe Solo tienes capitanes Y chamanes O sea Si pierdes a Duru Pierdes a Pierdes todo Sí Todos estos Tienes que llevar Al Balrog Que es tu líder De ejército Ya lo he dicho Tres veces Pero bueno Que quede claro Vale Luego las relas especiales Que tiene Pues tiene bastantes Una de ellas Se llama La sombra Y es que los ataques De disparo Contra el Balrog Solo impactarán Con un resultado A 5 más A ver No sé quién se va a parar De tener disparado El Balrog Pero bueno Si te paras a hacerlo Que sepas Que ahora solo puedes hacerlo A 5 más Está guay Luego tiene una regla Que se llama El dominio del Balrog Y es que las miniaturas aliadas O sea Las miniaturas aliadas De Moria Los orcos de Moria A 6 fugas del Balrog Ganan más 1 A atributo de combate Es decir Se ponen en combate 3 Son muy peligrosos Estos tragos Sí Además El ejército nunca se considera Desmoralizado Mientras que el Balrog Tenga 6 o más heridas Es decir Es difícil bajar heridas El Balrog Pero bueno Si lo haces Pues Ves con idea Porque si no Si tienen 5 o menos heridas El ejército Se puede desmoralizar ¿Vale? O sea Tened en cuenta Que si te hacen 5 o menos Te desmoralizas Y si lo matas Al Balrog Pues nada Se considera Que tu ejército Está desmoralizado Automáticamente Eso es más o menos Parecido A lo que hace Con Sauron Sí Eso ya lo están poniendo En muchas listas Lo ponen Porque es una regla Bastante guapa Sí Está bastante guapa Luego tiene otra regla Que se llama Y la llama ¿Vale? Que es que una vez por partida En iniciar una fase de disparo Puedes elegir una miniatura enemiga 3 pulgadas Y te da un dado de 6 Con resultado De 2 o más Se ve afectada Para la especial De prender fuego O sea que A 2 o más Sí Te mete Eso lo puedes hacer una vez por partida Pero sabes que te van a tener una opción Que te va a dejar En llamas ¿Vale? Lo único La única pega Que si utilizas esta regla especial O esta habilidad No podrás utilizar la regla especial De la sombra Claro Es un combo Es como que ya te revelas Exactamente Tú primero estás en las sombras Es decir Es más difícil que te impacten Pero de repente Eres las llamas Y aquí pegas tambores Eso es Está guay Otra de las reglas Que tiene esta legendaria Es tambores y las profundidades ¿Vale? Esta es muy bruta Sí Que los efectos del tambor de Moria O el tambor de los escudos negros Se incrementan a 18 pulgadas ¿Vale? Eso para empezar Y al final A todo el campo de batalla O sea que poca broma Está súper guay Y otra cosa muy importante Es que el tambor contará Como estandarte Eso es Para los escenarios En los cuales Tú ganas puntos de victoria Por mantener un estandarte Sí Aunque te quede un tío vivo Cuenta Eso es un estandarte Está de lujo Entonces chicos En resumen Esta legión legendaria Es un cambio importante Y es una legión legendaria Que se tiene que plantear Muy mucho Una persona jugadora de Moria Que quiera jugar con el barro O sea Yo creo que la recomendación Sería la siguiente Si tú quieres jugar con el barro Juega esta ¿Vale? Claro Si tú quieres jugar Con los otros héroes Con los huevos Con tu voz Y hacer el combo Y todo lo que tú quieras Pasa de esto ¿Vale? Pero si tú Por cojones Te gusta el barro Quieres gastarte 350 puntos En esa miniatura Esta Te va a venir muy bien Porque va a ser el barro Con una horda enorme Que estamos hablando Que no te va a desmoralizar Hasta que el barro muera Y después tiene una serie de reglas Que son propicias A que meta mucha caña A mí me gusta muchísimo Muchísimo Y lo que incluye Es bastante variedad O sea, son los orcos Los escudos negros También tienes otros monstruos Como el troll Y tal Te incluye hasta un troll De las cavernas O sea, puedes incluir trolls O sea, que Sí, sí Por eso que esta lista Es bastante competitiva Desde mi punto de vista Sí Luego tenemos los jinetes negros Que como ya lo comentaste tú Sí, los jinetes negros A ver, hay poco más que añadir Los puntos son los que nos esperábamos ¿Vale? Sí, son entre 65 y 120 Y el rey brujo 80 y 160 Exactamente Y lo que ya dije yo Solamente podrá llevar el puñal No puede llevar, como es lógico Ni la corona Ni el mañal Ni ninguna cosa más Son los básicos Sí, sí, que le vamos a comentar Un poquito así por encima Las reglas especiales Aunque ya las comentaste En el otro vídeo Sí Pero vamos a dejarlas Un poco más sentadas aquí Vale, pues una de las reglas Que se llama terror en la noche ¿Vale? Y es que una miniatura enemiga Bajo el efecto Entre 4 y 6 Nazgul Tendrá menos 2 A su tributo de valor Se suman los eratros Sí, sí, se comba Por así decir Y si está bajo el efecto Entre 7 y 9 Nazgul Tienes menos 3 A tu atributo de valor Es decir Pues ahora los hombres Van a ir con valor 0 Prácticamente Está, está bajo ¿No te pone un mínimo? Sí, sí, sí No, un mínimo no pone Va con mando O sea, que es una locura A ver, eso está muy bien ¿Vale? Eso está estupendo Sí, sí, sí A mí me mola Es como que, hostia Que dan miedo de verdad, ¿no? Luego tienes otra regla especial Que se llama El chido de Nazgul Es que una vez por partida Cada uno de los Nazgul Cada uno de los Nazgul Puede lanzar el poder más Con paralizar Vale, lo lanzan automáticamente Y encima lo lanzan Canalizado gratis O sea, está muy bien Es un 6 automático Y no gastan Poder para ello Lo único que tú sí que puedes Lo puedes resistir de forma habitual Eso no te lo puedes negar ¿Vale? Luego otra regla que tienen Que es la voluntad de Sauron ¿Vale? Que es que los Nazgul No pierden voluntad Por combatir Cuerpo a cuerpo Es decir Normalmente los Nazgul Sabemos que cuando luchan Pierden una voluntad Pues con esta legendaria No vas a perder voluntad Por luchar Está bien Porque al fin de cuentas Vas a llevar Los 9 O los que te entren No te van a entrenar los 9 Pero bueno A ver Es muy fácil Lo único que tenemos que hacer Son cálculos O sea si tú estás llevando Si quieres llevar los 9 rasos Serían 65 puntos Por 8 Que son 520 Más los 80 Del Rey Brujo Es decir A 600 puntos chicos Caben los 9 rasos Sí, sí Muy bien A 600 Es decir Yo creo que a 600 Los 9 rasos No está mal Lo que pasa que si es interés Sería quizás jugar a 800 Pero claro A 800 tu rival Ya lleva muchas más miniaturas Sí También hay que decir Que en esta legendaria Si o si tienes que llevar Al Rey Brujo Que no lo hemos comentado Pero bueno Tienes que llevarlo Luego una de las que a mi me gusta mucho Que es a la caza del portador Que esta haría a mi Si me gusta Que es que al inicio De la fase de combate Antes de que se declaren Acciones heroicas Un Nazgul Puede cargar una miniatura Con el anillo único ¿Vale? Y después de realizar Un combate heroico Poder realizar dicho combate heroico Sin gastar puntos de poder Es decir Yo cargo una miniatura Con el anillo único Hago un combate heroico Y no gasto poder Por luchar contra una miniatura Que lleve el anillo Eso está bien Y puedes hacerlo Se puede hacer Solo una vez O sea Solo un Nazgul Puede declarar esta acción heroica Pero se puede hacer Todos los turnos Es decir Cada Nazgul puede hacerlo Si luchas contra un tranquillo Y un anillo Pues puedes ir haciéndolo ¿Vale? Y eso Y si por ejemplo Ese combate Hay varios Nazgul Pues varios Nazgul Se moverán de forma normal Pues está bien Está bien Y ya está No mueve mucho más Sí Poquita cosa más Ya os digo Esta legión legendaria También es de las legiones legendarias Que están bastante chulas Yo creo que las de la oscuridad En ese aspecto Por mucho que Yorekike Han salido Reforzadas Han ganado Han ganado Y esta Esta es la que yo creo que a mí me gusta De las 6 Si yo tuviese que elegir una Eligiría esta Porque tú eres medio orco Esta lista está muy bien Además Esta lista sí o sí Al ser legendaria Y decir tú un gol Te obliga por narices A llevar a Sagrad Y Gorbath Y Gorbath Tienes que llevar a los dos Sí o sí ¿Y el líder quién será? Es Sagrad El que manda El que manda es Sagrad El que tiene La tiene más grande El Sagrad Vale Varias cositas Sobre las miniaturas Que sean orcas O los héroes que son orcos Pueden comandar orcos ¿Vale? Y los héroes Uruks Pueden comandar Uruks Eso está bien Eso ya lo hicieron con Sí, con la de Guisnaki Es decir, los capitanes Uruks Pueden llevar Uruks Y los orcos orcos No pueden mezclarse ¿Vale? Una de las reglas que tienen Una de las reglas especiales Es esa animosidad Y es que las miniaturas orcos Ganan más uno A la tirada para el iris Y está en un combate Aliado con un Uruks Es decir, es para ver quién mata Y las miniaturas Uruks Hacen lo mismo Sí, sí Esto es lo que existe Es decir, quieren más uno Es para ver quién Quién se lo come antes Exactamente Y acordaros que en este caso No cuentan los apoyos O sea, que es decir Esto ya hablamos en su día Directo con la miniatura Tiene que estar los dos Pegándose en contacto Con la miniatura Luego otra regla especial Que me han dado mucho Que se llama Rivales por poder ¿Vale? Que es contra las miniaturas O sea, hay que contar las miniaturas Que mate Sagrad Y las miniaturas que mata Gorba ¿Vale? Porque en cualquier momento Uno de los dos El que tenga más bajas Menos bajas, perdón Puede repetir un dado Las tiras de duelo O sea, es lo mismo Que hacer algo La seguible Sí, es parecido Es un pique Es parecido, sí Pero que solamente afecta A una tirada de un dado Pues está bien Está bastante guay, sí Luego tenemos una regla Que es Ella busca dulces bocados Ella tiene hambre ¿Vale? Que sea la araña Que ella tiene un ataque Tiene más uno de ataque Se está combatiendo Contra hombres, elfos, enanos O hobbits A ver, ya le podrían haber puesto El más uno Y ya está Ya, la verdad es que sí Porque realmente Por ahí que quedan por ahí Los huuses Los ents Los... Los águilas No sé Da igual Y luego la siguiente regla especial Que se llama Que ella siempre está hambrienta Mira, esta no me parezco un poco Ella siempre está hambrienta ¿Vale? Que es que al inicio De movimiento Siempre que ella No está trabajando en combate Puede elegir matar a una miniatura Una miniatura Cualquiera aliada Una pulgada ¿Vale? Y lo que te hace Es que puedes repetir Todas las tiradas de daos De duelo O sea que está bastante Bastante Que te comes a un orco O te comes a un uruk Y en ese turno Pues se potencia Todas, eh O sea que todas O sea que en ese turno Ella te puede hacer muchísimo daño O sea que siempre Siempre debería de ir Con un orco pegadito Sí, como es a una distancia De una pulgada de distancia O sea que Pues pegado Sí Bueno Y ya para finalizar Prácticamente Lo que viene siendo El suplemento Aquí hay una especie Te invitan De alguna manera A crearte tú Tu propia compañía del anillo Tu compañía alternativa Y pues te incluyen Una serie de reglas Que nosotros aquí No vamos a entrar De cuáles pueden ser Los portadores Quienes pueden ser Miembros de la compañía ¿Vale? Aquí tienes algún ejemplo De cómo poder llevar El control de los mismos Y después la campaña O sea es decir Tú con esta compañía Puedes jugar La campaña que hemos comentado Al inicio Pero con alguna modificación Tenemos aquí también La tirada de las heridas Que hemos comentado Lo del campeón más valeroso Sí es que en verdad En vez de hacerlo una vez Lo han hecho en dos veces Exactamente Sí Esto es una manera De rellenar más páginas Sí porque cuando te meten Los ejércitos Te meten por ejemplo Un jinete guarbo En Mordor Y vete a buscarlo En Isengard Exactamente Y aquí te meten Pero aquí como tenía que llegar A X páginas Pues se han inventado esto Y te lo han metido Pero tal cual Porque esto Cambia un poquito No os voy a decir Que no cambia Pero es lo mismo Que hemos visto previamente Vale Esto sí lo podrían haber hecho Así como lo han hecho Pero lo otro tío Es que esto es rellenar Una serie de bonus Alternativos Dependiendo de De quién vayas Incluyendo en la compañía De cómo vayan evolucionando Tus héroes Aquí tenemos una hoja De control Y aquí al final Pues bueno Los que tienen un poco más De poder en el mundo Este de Middle Earth Han puesto aquí Su compañía alternativa Vale Tiene mucho poder Pero algunos de pintar No Bueno Hablo Bueno Mira Esta compañía por ejemplo Que es la de Luke Lleva pues por ejemplo Lleva a Eomer Lleva a Rosita Theoden Sam con la sartén Radagast Bilbo El rey de los muertos Lleva por aquí Este creo que es El Este creo que es El padre de Rosita Y Arwen De acuerdo Esta sería su compañía Aquí cada uno pues bueno Rob Valderman Han puesto la suya Gaving, Chris Lewis, Anka Y la de Jekler Pues ha venido arriba Y ha metido a los gemelos Jekler no es tonto Le ha metido Los gemelos Aragorn, Gandalf Jalvarath Paladín, Tuk Jalvarath Zebadilla El padre de Rosita Creo que es Y Bilbo Pero como tienen Zebadilla y ellas Todavía no han salido Es que Van un paso por delante Tiene mano Bueno Esto si que es la hostia Vale Aquí es donde yo Me voy a desatar Porque esto me parece Una vergüenza O sea Aquí te ponen Aquí viene el troll Te venden Te venden Como Masterclass O sea Para mi Cuando yo leo Una masterclass O leo algo que es master Entiendo que es No lo voy a decir En plata Pero que es el mejor No porque Oye Godmoges Maestro también Bueno Pero que es lo mejor Es decir Es una clase magistral Como se vendría La traducción Al castellano Entonces Aquí nos enseñan Como pintar La ataraya Damonsul Que esto ya sabéis Que en Ford Lo tenéis solamente Por 380 euros O por ahí Calderilla Calderilla Y lo único que os hacen O sea Para que veáis Lo triste que es Esta masterclass Te dicen Mira Se monta así Le pones Una capa base Paso 3 Pincel seco Paso 4 Pincel seco Paso 5 Pincel seco Paso 6 Oye mira Vamos a hacer algo Vamos a ponerle una tinta A las rocas Para darle un aspecto Un poquito de profundidad Y después te dice En los pasos 7, 8, 9 y 10 Que le pongas matojos Esto chicos Esto Es lo que ellos consideran Una masterclass Que el resultado está muy chulo Y es verdad que con pocas cosas Queda muy bien Yo no te lo voy a negar Pero no me digas que esto es una masterclass Porque aquí yo no he aprendido nada ¿Te has aprendido Jimmy? Yo no Si no has aprendido Porque es una clase magistral Te están diciendo una masterclass Vale Aquí si os fijáis bien en las fotos Te indican un poco como poner las hierbas Pero aquí Por ejemplo no te han explicado como poner esto Claro A ver que lo vas a saber hacer Pero Ya que lo haces algo paso a paso bien Explícalo todo bien Es ya os digo Ves Si aquí tenéis a Frodo Hacen otra masterclass Claro Aquí está Frodo tomando apuntes en la masterclass Vale chicos ¿Qué colores habéis utilizado? Entonces Bueno Esto ya es el suplemento Vale chicos Ya en los comentarios Nos podéis dejar un poquito Que os parece el libro Yo antes de esto Me gustaría Tomarme unos minutitos Para haceros una comparación Que merece la pena Sobre todo para la gente Que lleváis poco tiempo jugando Y que no conocéis Con anterioridad a las cosas Fijaos Este libro Son 127 páginas ¿De acuerdo? Que sí Es su tapadura Sus dos campañitas Sus perfiles Sus cuatro perfiles 127 páginas Páginas que valen Y después Tenemos esto Que son Los antiguos suplementos En los cuales Se juega un poco Todo lo que es la historia De los miembros De la compañía del anillo A ver Hay que decir Que este suplemento nuevo Es solamente las partidas de Frodo Aquí las partidas de Frodo Están divididas En los tres libros Entonces De manera que estos tres libros En verdad equivaldrían A estos tres libros ¿Vale? Al de Gondor Rohan Y al de Al del portador del anillo ¿De acuerdo? Lo que pasa que En lo nuevo Nos lo han separado ¿De acuerdo? Nos han puesto Todo lo de abismo de Helm Todo lo de Minas Tirith Y todo lo que juega Frodo Que la verdad es que es una separación Pues bueno Más lógica Y sin embargo Esto ya si que lo vamos a retirar Sin embargo Aquí Lo que hacen Es una Pues Distribución lógica De Comunidad del anillo Dos torres Y Y el retorno del rey Digamos ¿No? Bueno lo han puesto Rebelli mi coño Si bueno Igual ¿Vale? Entonces Lo que si que me gustaría Detenerme un poquito Es para que veáis En que punto del juego estamos Y que es lo que nos estamos perdiendo Este suplemento Que creo que data del año 2004-2005 Os lo digo enseguida Data Del año 2005 Este en concreto Me imagino que vosotros Serían un poquito más tarde Lo pondré ahí abajo Jimmy Mirad Este libro Tiene un índice En el cual Se te van alternando Escenarios Que en este caso Hay 18 escenarios En un solo libro De únicamente 90 y pocos páginas Que otro tenía 126 páginas Te alternan 18 escenarios Y entre escenario y escenario Te van metiendo Cosas de historia Te van metiendo Tutoriales de pintura Y te van metiendo Una cosa que ya parece Que hayamos olvidado Que son tutoriales De cómo construir Estenografía Está claro que hoy en día Vivimos en una época En la cual Tenemos todos O casi todos Impresoras 3D en casa Si no tenemos un amigo Que lo hace Venden escenografía Alternativa En prácticamente Todas las webs De juegos de mesa Pero yo que sé Yo creo que Nuestro hobby Son muchos aspectos Y si que bolso No se ponen las piras En eso le van a comer Claro No les hace falta Pero nuestro hobby Son varios aspectos Sería lógicamente El coleccionismo Montar las miniaturas Que todos disfrutamos Montándolas Pintando Jugando Y también estaría El aspecto de la escenografía Entonces fijaos Mira Que cosa más guapa O sea es que Es guapísimo Empezamos con un tutorial De pintura De como pintar los rangers Otro Mira Los 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 nadgools Se pintan así Los hobbits Se pintan Con estos colores Sus chalecos Y después De repente Te mete un tutorial Muy básico De como hacer Unas rocas Vale Esto es muy básico Como hacer unas montañitas Unas rocas Como por ejemplo Construir tu propia mesa Y después ya te mete Un escenario Que es La caza Comienza Vale Para que os deis cuenta De que Este suplemento nuevo Que hemos hecho El unboxing No es nada nuevo Es que es un maldito Refrito O sea es decir Si si hay escenarios Que son Si a mi Si yo soy profesor Y un alumno Pido un trabajo Y un alumno Me presenta ese suplemento Le digo Tío Esto es un plagio Esto es un plagio Has parafraseado Una cosa que ya existía Mirad Este escenario Pequeños caminos Conllevan Grandes demoras Este escenario Está aquí Está en el nuevo suplemento Pero es del año 2005 15 años Lleva ya este Y encima es que No le han cambiado Prácticamente nada Es lo mismo Tres espectros Frodo Sam Y Gildor No han cambiado nada O sea absolutamente nada Seguramente alguna regla Han puntualizado Pero lo que os digo Después de esto Pum Tutorial de cómo construir Un río Pasamos un montón Otro escenario Que es en los caminos de Moria Tutorial de cómo construir Tus pasarelas Hoy en día Jimmy te la saca en 3D Pero aquí En ese momento Que no existía Ni siquiera en personas 3D Pues mira qué cosa Más guapa O sea te decían Cómo hacerte tú Tu propio escenario Entonces Lo que os quiero decir Que está muy bien Que estemos Y también tenemos Que nos ha sacado otra vez El pilar El pozo y la tuva Eso no lo comento Poca broca Entonces Dejad si quieres Entonces Lo que os quiero decir Chicos Que sí Yo personalmente Me alegro muchísimo De que el juego esté activo De que saquen nuevas miniaturas Lo que pasa Que me da mucha tristeza Que las nuevas miniaturas Sean únicamente 4 Son 4 héroes Son 4 si no me equivoco Héroes menores Que no tienen prácticamente Ninguna trascendencia En el juego Y que después Te olvides de cosas Tan importantes Como enseñarme a pintar Ayudarme a mejorar mi pintura Ayudarme a mejorar mis mesas Lo hacen con vídeos Pero Pero no O sea Pero ya que pagas algo Por lo menos que tenga algo de chicha Además esto era mucho más barato Que esto Eso ya no entramos Y después No me vendas esto Como una masterclass O sea ¿Quieres que te enseñe Lo que es una masterclass? La indignación La indignación Es que me indigna mucho O sea Mira lo que es una masterclass ¿Está en este? A ver Creo que sí que está en este Pues sí chicos Esto es La indignación Mirad Cuando jugamos El estreno de Amon Sul Aquí sí que te ponen Una masterclass De Cómo Construir un Amon Sul Esperad que no encuentre Sí, sí, lo tiras aquí Aquí, aquí Esto sí que es una masterclass En la cual te ponen Material Te ponen pasos Te ponen como Poco a poco Y formando Lo que es el círculo De la cala de Amon Sul A mí esto me parece súper interesante La verdad Es muy interesante Para echar así un domingo Loco por la tarde O por la mañana Que no te hagan nada que hacer Tío ¿Veis? O sea Esto es una masterclass Cómo introducir Las Lo que son Las estatuas Y aquí te viene Por si quieres hacerlo Y después te ponen consejos De cómo pintarlo Cómo decorarlo Aquí te explica Cómo imprimirlo Sí, exactamente Y luego ya A continuación Juegalo Esto es una masterclass Sí que es verdad Que es una cosa Que es sencilla Pero el otro no es una masterclass A ver, pero estamos hablando De año 2005 Para eso Esto para año 2005 Era para hacer Entonces Lo que os digo chicos Que sí Estoy contento Porque esto engancha Más gente nueva Está muy bien Pero la época anterior Esto Sí, yo creo que a lo mejor Pesa mucho Se podría haber estirado Y aquí por lo menos Se ha sacado Legiones legendarias Se ha sacado miniaturas nuevas De esas legiones legendarias Es decir Una no me posee un sagrad Una no me posee De un Nazgul De un Aragón Aunque ya hay nuevo Pero algún héroe nuevo Boromir nuevo Que puede estar muy chulo Por supuesto O sea Es que Fijaos en la tabla Que os sale aquí En el vídeo O sea Ya esto ya lo hicimos En su día Fijaros la comparación O sea El número de páginas Es parecido Son 127 páginas Tiene también 4 páginas de historia Escenario Sí que es verdad Que tiene 28 Que es casi lo mismo Que tenía el de Gondor Sistema de campañas Sí pero es que Fijaos en el bajón De perfiles O sea El Gondor Tenía 4 perfiles 14 perfiles nuevos Los Hobbits Tenían 14 Rohan 13 12 perdón De los cuales 3 eran de tropas De guerreros Que eran los dueledinos Pero es que Este suplemento Solo tiene 4 perfiles 4 perfiles Y 2 Porque se les olvidó Meternos en el de Gondor Exactamente Eso es otro detalle Esos dos No son de aquí Esos dos son de Gondor Te lo han castrado en el escenario Que es exactamente igual Después Estenografía Este suplemento No tiene No incluye Estenografía O sea En los Hobbits Si que teníamos La fachada de la comarca Que está muy chula En Rohan Se sacaron ahí Y vamos Toda la estenografía de Rohan Y aquí Es que no han hecho En la estenografía Podrían haberte hecho Está claro que Amon Sul no Pero Amon Hen Amon Hen Amon Sul o Amon Sul Amon Sul ya existe Ya está en Forgewell Ya lo puedes comprar Pero Amon Hen No existe Porque es Whatsapp Sácamelo O como hacer por ejemplo Una barquita O como hacer por ejemplo La de Gambo Burgo Pero no te lo enseño No Después En los apéndices Este libro Tampoco tiene apéndices Lógicamente Después de que Frodo Desturó el anillo Poco apéndice hay Quizás Es el saneamiento de la comarca Es el saneamiento de la comarca Pero ahí lógicamente Pero yo que sé Podría haberte puesto algún escenario Y ya está Y bueno En cuanto a reglas nuevas La verdad es que No tiene apartado de reglas nuevas Como por ejemplo Rohan sí que lo tenía Para mejorar los asedios Entonces Evolution Jimmy ¿Qué te parece este nuevo libro? A mí me gustan Solo las legendarias Y el modo campaña Que bueno Como no vamos a jugar Me gusta Porque el modo campaña Me está gustando Todos los modos campaña De todos los libros Me encantan Tiene muy buena pinta Y esta tiene muy buena pinta Por la movida de las heridas Por lo de recuperar Está guay Pero lo que viene siendo el libro Hay muchas cosas que son paja O sea Te han metido relleno Y Joder Me ha cobrado 35 pavos O 36 es lo que valga No me recuerdo ahora Por el libro Y la mitad Son refritos Y paja O sea A ver Me he cobrado A mí me he hecho un libro Un suplemento pequeñito Como el de los escenarios Que tenemos Que es súper fino Y me reclavas a 20 pavos Por poner 28 escenarios Y 4 perfiles nuevos No hace falta No hace falta que Es una salada Que sí que han sacado 6 legendarias nuevas Pero de esas legendarias Se van a ver en mesa 2 Yo estoy contigo O sea A mí Lo único Que veo que es provechoso O sea Yo os recomiendo Que os compréis el libro Porque siempre hay que apoyar el hobby Y que es lo que Siempre veis aquí en el canal Que siempre compramos todo Y hay que apoyar el hobby Y hay que estar contentos De que esto sigue adelante Pero lo que os digo Lo único Que es útil De aquí Son las 6 legiones legendarias Y no todas Porque es que De las 6 encima Y si bien ya estaba O sea Es que Me has hecho un refrito Hasta una legión legendaria Es que es vergonzoso Yo no sé Para dónde van a tirar ahora El siguiente camino Dicen que a lo mejor Se van al norte Dicen que a lo mejor Se van a númenor Unos dicen númenor Otros dicen el norte Puede ser que sea númenor Puede ser que sea el norte Yo siempre veo Que algún día Pueden volver a cosas del hobby No me extrañaría Pues sería Dar un paso hacia atrás Ya Pero a lo mejor Bueno, no lo sé O sea Si os dais cuenta Llevamos ya muchos libros Del Señor de los Anillos A lo mejor un día de repente Dicen Uy Vamos a hacer un suplemento De Tauriel ¿Sabes lo de qué es? No sé Yo creo que tirarán por Por númenor Me da a mí No sé Me da Y nada chicos Lo que os decimos ¿Vale? Esperemos que os haya gustado Mucho el unboxing ¿Vale? Los que os compéis el libro Disfrutadlo Porque ya os digo Nosotros Todas las campañas Que estamos jugando Las disfrutamos al máximo Son unas Están muy chulas Y muy divertidas Y lo que os digo Yo espero que Lógicamente es que se ve Que los ingleses Esto lo ven Como que es brutal Y que está muy guapo No son ingleses Yo no lo entiendo Entonces claro Si ellos se piensan Que están haciendo algo bien Nunca van a hacer algo mejor Entonces pues bueno Seguramente los suplementos Sigan esta línea Yo quiero pensar que no Pero por desgracia Van a seguir esta línea Así son los ingleses Ya está Es que nosotros No formamos parte De la Commonwealth Nada chicos Nos vemos próximamente En el canal Con muchos otros Unboxing Muchas otras partidas Y por supuesto Con la campaña De la misión Del portador de la vida Vamos a empezar ya Venga ya Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!